Luego de que Guitar Hero 3 fuera uno de los juegos bomba que catapultó el nombre de Guitar Hero a una fama que le duraría unos cuantos años, Activision empezó a planear los diversos títulos y spin-off de la saga, y uno de los que ya estaban planeados era una colaboración con la banda Aerosmith, ya que Activision tuvo que acercarse a la banda personalmente para que ellos mismos les entreguen una versión de estudio de la canción Same Old Song, Old Dance, misma que aparece en Guitar Hero 3, ya que la versión cover que hicieron de la canción no les gustó para nada a los ejecutivos de Nerfsoft, pero este acercamiento sirvió para trabajar en conjunto con la banda para hacer uno de los primeros videojuegos enfocados en la banda de rock, y así nació Guitar Hero Aerosmith. ¿Me mandas por email el resto de la historia? Pero bueno, no quiero aburrirlos con mucho contexto, así que el día de hoy vamos a analizar los puntos buenos y malos de este juego, y antes de empezar no olvides dejarme tu suculento like y suscribirte para más videos de Guitar Hero. Empezamos con lo bueno del título, y sí, soy muy consciente del hate que tiene este título, tal que muchos fans de la saga lo consideran como uno de los peores, pero déjenme decirles que este juego tiene muchas más cosas buenas que el Guitar Hero 80s. Para empezar tenemos un agregado que solo veremos en este juego, y es la posibilidad de ver a 5 integrantes tocando en el escenario, algo que ni siquiera tiene Rock Band 4, y por más de que sea algo visual, pues sí añade a la experiencia de Guitar Hero al ver a un nuevo integrante en el escenario, un integrante extra, que sería en este caso a la guitarrista rítmica. Obviamente este es un juego centrado en una banda, y creo que la inclusión de la misma Guitar Hero está bien, creo que pudo haber sido un poco mejor, pero creo que funciona. Los mockups que la banda hizo para las canciones se ven increíbles, por más de que estén usando el motor gráfico de Guitar Hero 3. Podemos ver algunas cosas que nunca se ha visto antes en los títulos, como a Steven Tyler tocar unas maracas o una armónica, y cantar abrazado de Joe Perry. También vemos como el guitarrista saca una tal box, que es esa manguera o tallarín que le sale de la boca en la canción Sweet Emotion, y sobre todo algo que nos voló la cabeza en el momento que lo vimos, y es a Joe Perry tocar una steel guitar en la canción Ragdoll, que se tocaba muy distinto a una guitarra convencional. Y todos esos detalles se ven increíbles, obviamente sobre todo si lo juegas en la versión de Xbox 360, claro está. También quiero resaltar las entrevistas de la banda que hicieron en vez de la típica cinemática, y es que dichas entrevistas te saltan una vez termines un escenario, y saltes al siguiente, y la banda te dará el contexto de por qué estás tocando en ese escenario, de qué fue lo que pasó de importante como para haberlo incluido en el juego. Y creo que esto funciona muy bien, ya que la propia banda te va narrando su historia, enfocándose en cada escenario, y claro que los escenarios no están modelados exactamente como en la vida real, ni las canciones que se tocaban ahí son las mismas que tocaron en la vida real, pero al tener esta narración de la banda se siente muchísimo más personal. En general creo que el juego sí se siente como algo centrado en Aerosmith con todo y su estética, ya que todo gira alrededor de la banda, inclusive los actos de apertura que son canciones de bandas que han colaborado con Aerosmith, o que de plano Aerosmith admira mucho. De hecho la primera vez que vi a Rom D&C en el juego, pensé que no tenía absolutamente nada que ver que un rapero esté aquí como invitado, pero luego me pusieron de encore la versión de Walk This Way con Rom D&C, y me voló la cabeza ver a Steven Tyler y Joe Perry junto al rapero en el escenario. Pero en general lo hicieron muy bien para ser de los primeros juegos centrados en una banda. Por último, creo que los charts están bastante bien, hay una mejora en cuanto a los que vimos en Guitar Hero 3, sí claro que uno que otro le falta pulirse un poco más, pero en general están bastante bien, y no creo que estén así de muy fáciles como he escuchado que dicen por ahí. Ahora sí, vamos con lo malo, y a simple vista sí, es decepcionante que este juego haya tenido el mismo motor que Guitar Hero 3, con todo y los menús, digo capaz no tanto por el motor gráfico, sino más bien porque copiaron y pegaron todas las interfaces del juego, y solo les cambiaron la skin, y capaz no me hubiera molestado tanto, pero el simple hecho de que este juego haya costado 60 dólares, me parece que pudieron haber hecho algo mejor con las interfaces de este juego, y capaz meter nuevos personajes, o cambiar completamente la banda de apoyo, pero solo copiaron y pegaron. Y también esta es una de las cosas que molestaron a los fans, ya que esperaban ver algo más, y no lo mismo, a pesar de que como dije antes, los escenarios son nuevos, y también algunas animaciones, pero no quita el hecho de que ver esto otra vez fue una completa decepción. Claro que voy a hablar sobre el Highway de Joe Perry, que fue una de las peores ideas que tuvieron, que fue diseñar ese Highway con tonos blancos y azules, lo cual hace que las notas sean mucho más difíciles de leer, y ni hablar de cuando activas el Star Power, que debes estar muy atento porque te puedes perder con facilidad, y debes jugar con ese Highway durante el 80% del juego, así que será muy incómodo, sobre todo para la gente con vista sensible, ¿en qué estaban pensando? La lista de canciones es algo que también no me gusta del todo, ya que durante el juego sí jugaremos varios temas conocidos de la banda, como Dream On, Love in the Elevator, o Back in the Saddle, pero hay varios temas que están como de relleno, canciones como Beyond Beautiful, por ejemplo, que me parece muy aburrida de jugar, y de hecho pudieron cambiarla por Pink, que es una canción que aparece en el bonus, y como este caso, hay varios. Esto como extra, y es que la versión de PS3 de este juego es horrible, me refiero a que es muy molestoso de jugar, ya que los FPS de esa versión son muy inestables, de verdad, prefiero jugar la versión de PS2, aunque tenga el famoso modelo endemoniado de Steven Tyler. O sea, ¿qué es eso? En fin, no considero que este juego sea el peor de la franquicia, tiene sus momentos, y te los puedes pasar en una tarde, claro, tiene algunas fallas, pero se lo puede disfrutar aún así, eso claro, si medio te gusta la banda, y las canciones que están dentro del juego, pero si la banda no te gusta para nada, y menos aún las canciones que escogieron para el juego, pues es obvio, que no vas a quererlo topar ni con pinzas. En lo personal, creo que me hubiera gustado que este juego fuera exportable para Guitar Hero 3, para que dicho juego tenga más contenido, y también porque utilizan los mismos motores. Y bueno, gente, ¿ustedes creen que este juego debería arder en el infierno? ¿O creen que no debería ser odiado por los fans? Me lo dejan en los comentarios acá abajo, y conmigo será hasta el siguiente video. Adiós.